El 7 de julio, además de celebrar al famoso San Fermín, celebramos a la Beata María Romero Meneses. Esta mujer nació en Granada, Nicaragua, el 13 de enero de 1902, en una familia muy acomodada, pero de gran sensibilidad hacia las necesidades de los más pobres. Tenía un talento especial para el arte, sobre todo para la música y la pintura. A los 12 años empezó a conocer la figura de Don Bosco en el Colegio de las Hijas de María Auxiliadora. Realizó una incansable actividad apostólica dando vida a numerosas obras sociales, especialmente en Costa Rica, a donde fue enviada en 1931. La señora María, como se la conocía, encontraba siempre soluciones para las nuevas urgencias que surgían. Obtiene primero visitas médicas gratuitas, gracias a la acción voluntaria de médicos especialistas y con la colaboración de industriales, de empresarios del lugar, organizó cursos de formación profesional para jóvenes y mujeres. Logró dar vida a un centro de salud para asegurar la asistencia médico y farmacéutica a muchas personas y familias privadas de toda garantía social. Era el 7 de julio de 1977 cuando falleció y su fama de santidad ya era notable. Fue beatificada el 14 de abril de 2002 por el Papa Juan Pablo II. Con su testimonio me despierro de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Diocesitv.